y no se pone que no juego con niños puede seguir esperando pero que te van a dar un francazo cúbrete que te van a dar si ahora un muro descubre ahora que te descubre y hay que ver es un camper y el que me salta y eres un camper hola el mico te he visto entrar te tengo fichado gracias mamita joder la su la la su la o tipo de charlas y está mentira tú no has jugado al fornay entonces en tu vida porque el fornay empezó sin construir el fornay de toda la vida es con construcción dice idea vamos lo que voy a decir algo por decir venga va que ya se no sé por dónde me han disparado vale vale pasos dorme un poco por mí porque comer he comido en directo ochenta y seis en cabeza si me das una scar te doy una cosa guay yo tengo scar dónde estás punto de reunión no te eh pasos quédate 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 Mira, toma, toma ¿Eh? Aquí hay uno Toma Cuidado, cuidado Se ha explotado el mismo ¿Te ha gustado el cambio? Sí, bueno, y el que te he hecho yo También, también He dado un franquito, eh Eh Te digo una cosa, la que me he dado es un arma ganadora, eh Sin presumir Porque me has dado un asca gris Y un franquito verde, eh O sea Tampoco te vengas arriba Los negocios son los negocios, eh Y el que nos corre, vuela ¿Quién dispara? ¿Quién está disparando? Aquí el colega como usted venga arriba Vamos allá Son una mierda de scar Vamos allá ¿Y esos gritos, mariquitas? Eh, los 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 Te cargas los 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 trones Ah, vale Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí, cupi Voy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Toma 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 Tomate Manos rápida Vale, espérate Espérate Pronóstico de tiempo Pronóstico de tiempo Y no tenemos martillo Ah, bueno, estamos cerca Sí, estamos dentro de punto Pero el que hay que matar Está aquí, eh Sí Vale, lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Ah, que no me sube Que se ha cansado El muñeco Me cago en su Se me ha cansado el muñeco Y no, no, no me subía Pues Nos vamos Uy, disparitos Ouuuuuuuuuuuuu Mira 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 Ay, ya ¿Qué os pasa con no construcción? A ver, ¿qué os pasa? ¿Con no construcción? ¿En serio? Ah, vale, que no sabes apuntar Vale, 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 ya está, ya está Ya está Ya está, es lo dicho antes ¿Qué os pasa? Pero os digo yo, ¿dónde tenéis que jugar, chicos? ¿Eh? ¿En serio? Os mando yo jugar en... Vente aquí, vente aquí Tres personas, cuatro personas por ahí No, no, sí, gracias ¿Todo esto ya? Vale, más tiritos por aquí atrás Está lejos, ¿eh? Claro Intentar meterlo a esa zona mejor Claro, vamos ¿Otro allí? Otro aquí Blanco Pero que me haces gracia, coño Es que ya me tienen que decir En qué tengo que jugar, coño Vámonos Sí, los perdonan, ¿eh? Voy Es que ya, solo me han faltado a eso Y me dices que Braga me tengo que poner también Porque ya Pido corriente Uf Pero, como decís vosotros, lo digo de Chile, ¿eh? Yo voy por las cogentes de aire Vale, mucha peña aquí, ¿eh? Uf Sí ¿Dónde estáis? Dentro del edificio Bueno, yo estoy dentro del edificio Y yo he salido de lo blanco ya Tengo uno aquí Yo he dejado uno Uno tumbado Se ha matado Tumbado Y con martillo Martillo Ojalá Por ahí hay alguien, ¿eh? Por mi bote está disparando hacia ahí Me curo debajo No veo Eh... Ah, vale, es el jabalí No, a ver Pero sí, sí, sí Hay vidos y quedos Vale Bastante estilitos por la izquierda No he tirado No he tirado Sí Otro Muerto No Te voy a matar, ¿eh? Miro 4 27 Otro a la derecha 27 27 27 blanco Bueno Bueno Vamos para allá Aquí, ahí Hiperloot Hiperloot Eh... ¿Cómo bajo? Ah, que no tiene... Ah, no tiene martillo, ¿eh? Jajaja Ahora, pero... Me he pillado ¿Qué tan mojo, eh, Chalito? Me he pillado yo, ahora Vale Yo tampoco tengo martillo Uff, disparo por la espalda, ¿eh? Sí, vamos de zona que tú y yo no tenemos martillo No, no lo recuerdo A ver Más 3 Y el muñeco este, corre menos que... Ahí, yo Voy, 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 voy Vale, lo has marcado, perfecto ¿Dónde veis gente? ¡Oh! Buena esa... Digo, ¿dónde veis gente? Miro otra vez... De cara y hacer tío ¡Oh! Se me ha muerto el... El bot Cuidado, izquierda, detrás De la izquierda, ¿eh? Sí De la de montaña Ahí va, Torito Que como tiene martillo Aló Es que el martillo impone mucho Venga, que descansa el mago Pero tú Has venido en nota, tío Con una pistola, como si fuera Sí, sí John Rambo, tío Ahí está, John Rambo, John Wick Vale Desde aquí no es nada ¿Qué están abajo? Está justo Y ya la la roja Todo Me acoge posición Aquí hay martillo Y esto dentro de Conner Cégalo, yo ¡Uy! Vale, en 190 Espera, mira Espérate, espérate Lobito, quítate de ahí Imagina, que te vas a morir Lobito No juegas más rápido Hay un montón de peñas Sí, sí, se están pegando Al disfrute Nos ponemos en esta esquina Y los cogemos Vamos Acaban de contratar Tienen que venir para acá Uno tumbado Están reviviendo Me habéis oído que están reviviendo Sí, pero Podemos rematar aquí a Para que no se Vale Me está disparando Uno ahí detrás Eh, si tengo uno aquí Tenía uno aquí Y no nos han matado en mi cuenta Detrás también, eh En el castillo Vale, vale El del castillo Me ha dejado tibia Me han soltado una bala Me han mandado una bala solo Vale, Cupi ¿Cómo andas por ahí? Están disparando Voy Ah, izquierda No lo veo, no lo veo Por detrás tuyo Tiene que venirte alguien Ah, no Ah, vale Ahí, ahí al fondo Joder Ese está medio tocado, eh Ah, por la espalda Uno caído Hay uno atrás de la roca, eh Que la roca ha caído Voy a levantar a yo, si puedo Sí Me ha escondido aquí detrás ¿Llegas? Piro, pinza, pi, pi, pi Sí Mírale los ojitos al perrillo No puedo acariciarle, coño No, espérate Tenemos aquí Oye, disparo Sí No, no, tengo Espera ahí Y tengo No, no, no Tengo, tengo Tengo de todo Tengo de todo Tranqui, tranqui Yo me curo Y me inyecto aquí ahora Vale, voy a intentar llegar Con todo ahí arriba, eh Sí, sí, sí Tengo pasos aquí Vale Caigo Caigo del tirón Aquí hay mucho luz, eh Es de lo bueno, eh Bueno Vale, tengo uno aquí de atrás 27 ¿Dónde, dónde? Ahí Muerto Quedan 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 ocho Vale, se nos irá Bueno, pues Quedan ocho Quedan cinco Quedan cinco Quedan cinco Uno abajo, uno abajo Uno abajo Está por aquí Porque está El lobo, el lobo El lobo, el lobo Lo está mordiendo Arriba, ¿no? Va a bajar Va a bajar, eh Va a bajar Te digo yo que baja Oye, quita La tormenta quita ya, eh Vámonos Es que yo no tengo Martillito Me he hecho el último Espera que tengo Ahí ¿Dónde? Vale Sí 37 40 Le he hecho Y estaba disparando A otro, eh ¿Eh? Vale, 45 Al del fondo 27 Blanco No tengo posición Ah Espera Que te voy a lanzar Ah Uf Va, aquí Hay Vale Bajado Ah Me maté No está jodas A ver, bájate, bájate ¿Puedes bajarte? A ver, no estás Aquí Estoy debajo Pero me va a rematar Sí, sí A ver ¡Uuuh! ¡Cuál es el señor! ¡Cuál es el señor! ¡Cuál es el señor! ¡Un corona! 23 muertes 23 muertes Jejeje ¡Tiri, tiri, tiri!